El rigor que las noticias necesitan. Ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que el todavía jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batre, será el director del Issste. Y le pidió coordinar tareas también del Foviste para fortalecer, dice, el sistema de seguridad social. Como siempre, la opinión sobre el tema. Salvador Camarena, columnista del Financiero. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días. Hola, Susana, qué gusto saludarte a ti y al auditorio de Grupo Fórmula. Mira, Martí Batre se había convertido en eso que llaman un jarrón chino. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Dónde lo pongo? ¿Qué hago con él? ¿Dónde hago que no estorbe tanto? ¿Dónde hago que no se vaya a romper y tener una serie de consecuencias? Entonces, cuando se fueron nombrando los distintos cargos a nivel de Secretaría de Estado, algunos empezaron a sentir eso llamado, pues, como el nerviosismo de los juegos del hambre, ¿no? ¿Dónde voy a quedar yo? Se están acabando todas las sillas y yo me voy a quedar sin una. Bueno, él esperaba estar en el gabinete. Ahora ya tiene una. No, pero él esperaba ser secretario, supongo yo. Hombre, él esperaba ser presidente, porque seguramente se ve con ese tamaño, Susana. ¿Pero qué crees? No lo alcanzó para la Secretaría. Pero sobre todo esperaba que, habiendo perdido las secretarías, podría llegar al Infonavit. Ese era el rum-rum que había en los cafés políticos, que él quería el Infonavit. Esta organización es tripartita, que tiene mucho dinero y que tendrá un rol importantísimo, porque la presidenta electa quiere hacer un millón de casas para, digamos, para consumo popular, y entonces el Infonavit va a tener un rol protagónico. No le cayó eso. Creo que es el menor de los males para los mexicanos. Se va al Issste, una institución muy importante, pero muy vigilada. Tendremos muchas denuncias de los derechohabientes, si ven algo mal, si ven carencias, si ven falta de medicamentos, si ven mala atención. Y es una institución muy visible. El Infonavit es más compleja. Mucha gente no entiende que, para empezar, es un banco, un banco muy potente, y para empezar también es dueño del gobierno, pero también los empresarios y los trabajadores. Entonces, ahí, hablando de jarrones chinos, se dice que va Octavio Romero Oropeza. No me digas. El flamante director de Pemex de este sexenio se dice que terminaría en el siguiente sexenio en esa posición del Infonavit, que, insisto, será muy importante en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y hablando de jarrones chinos, en este juego de carambolas hay uno más, Jesús Ramírez, Azucena. ¿Qué pasa? ¿Dónde van a colocar al hombre más importante, quizá, en este sexenio para el presidente López Obrador? Todo indica que le inventarán una especie de coordinación de asesores para tenerlos cerquita. Como decía el viejo adagio, a los amigos cerca, pero a otros hay que tenerlos todavía más cerca. Entonces, va a estar cerquita ahí de la presidenta. Eso es lo que dicen los cafés políticos. ¿Qué te parece hoy Pemex, ya que andas ahí tan enterado? No, Pemex sí se dice que, afortunadamente para las y los mexicanos, la presidenta electa ganó. Que tendrán, junto con Rogelio Ramírez de la O, la posibilidad, y por supuesto, la secretaria de Energía, Lucidiana, van a tener la posibilidad de gobernar esa institución desde un punto de vista financiero. Independientemente de que llegarán cuadros técnicos en términos de hidrocarburos, el reto que analizan como inmediato, gigantesco y urgente de resolver es financiero. Entonces, esta habría sido una de las condiciones, se dice desde hace muchos meses, de Rogelio Ramírez de la Oparacíquedas, que le permitieran que en la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos, nada de que la lealtad es más importante que la preparación. Nada, no, que en esta ocasión se pasara a un perfil técnico en ambas posiciones y esas serían las grandes victorias de Claudia Sheinbaum en esta transición. Hay quien dice que todavía falta ver Sedena y Marina. Yo creo que si tenemos dos perfiles técnicos en CFE y en Pemex, tendremos una presidenta dueña de los principales dolores de cabeza, por lo menos ella podrá administrar la medicina que corresponda. Como quiere, está cargadito de duros, de morena, ¿no? Bueno, creo que es un movimiento, eso también es cierto. Es un grupo que todavía no es como el viejo PRI, que tenía reglas de que quienes bailaron pues ya se van a su casa un ratito o a embajadas. Por cierto, dicen que Manuel Barlet va a la de París. ¡Uy! Traes todo bajo el brazo. Tiene suerte en la vida, Susana. Otros tenemos que trabajar todos los días. En fin, el asunto es que sí, es un movimiento y tiene que, ella misma, la presidenta electa, lo ha dicho, muchos compañeros seguirán integrando funciones de gobierno. ¿Por qué van a mandar a gobernadores como Rutiles Candón, que es verdaderamente, podríamos decirle, el fantasma? ¿Te acuerdas que había un jugador de fútbol, el fantasma Figueroa? Bueno, este es el fantasma, es Rutilio. Porque, pues, ya dijo que lo va a traer al gobierno. Pues, pobre, aquella posición en donde llegue. Van a tener todos los gobernadores. Pitlava García también, premio que le van a dar. Este movimiento todavía tiene que tener algunas reglas para que no premien a todo mundo, independientemente de su desempeño. Y en el caso de estos gobernadores, el de Veracruz o el de Chiapas, evidentemente inmerecidos estos premios y se les dan. Salvador, gracias. Déjanos respirar. Déjanos asimilar. Adiós, gracias. Regresamos.